Pobla no soy 100% Mi Puebla tiene lo suyo y aunque nadie lo presume Como hacen tantos estados que lo suben por las nubes Pero ahora voy a contarles, los invito a que me escuchen Mi lindo estado de Puebla, te los voy a relatar Vamos a por sus iglesias y su linda catedral De su camote y su mole, yo los invito a probar Y ahí le va mi compa Rigo Solís Y en la del pueblo, Mata, A de Z En Atlixco y Matamoros, muchos maizales se ven Y en Atencingo cultivan cañas de azúcar y miel Y de Rumbo a Tecolapa, puros cultivos se ven En Chiautla hay mucho ganado, por Ayo, Xuxca y Pilcaya Y allá por el Cerro Grande, cultivos de marihuana Y pa' mujeres hermosas, Santa Mónica y Cuetzalá Mi lindo estado de Puebla, te los voy a relatar Vamos a por sus iglesias y su linda catedral De su camote y su mole, yo los invito a probar ¡Vamos a por sus iglesias y su linda catedral! ¡Gracias! ¡Gracias!